Bueno, ambos vectores al ser normales, bueno, ambos vectores al ser ortogonales al vector normal darán por resultado en su producto vectorial o producto cruz un vector que será paralelo al vector normal. Lo único que cambiaría en el vector que es paralelo al vector normal sería el sentido de este puesto que si la posición de nuestro vector tangente, si con respecto al vector derivado del vector normal unitario cambia únicamente en la posición, si se encuentra en esta posición el producto cruz utilizando la regla de la mano derecha nos daría un vector paralelo en el mismo sentido que el vector normal. Si el vector derivado del vector normal se encontrará en esta otra posición, entonces el producto cruz al momento de partir del vector tangente unitario y girar hacia donde se encuentra este pues indicaría el sentido opuesto al vector normal. Pero en ambos casos sería un vector paralelo al vector normal. Bueno, entonces es por eso que vamos a enunciar lo que sería la segunda fórmula de Frenet y Tere de la siguiente forma. Decimos que la segunda fórmula, la segunda fórmula Frenet, Cere, nos dice lo siguiente, nos dice que la derivada del vector binormal unitario con respecto al parámetro longitud de arco será igual a un vector paralelo al vector normal, un vector que es paralelo al vector normal unitario principal. Este vector vamos a determinar el paralelismo con respecto al vector normal unitario utilizando un escalar. A este escalar le vamos a llamar TAR. Y en un principio vamos a considerar la posición del vector DNUETS en esta posición de manera que consideramos que el sentido en un principio es el sentido opuesto al vector normal unitario. Entonces por eso el signo que está incluido en lo que sería la segunda fórmula Frenet y Cere. TAU es entonces un valor escalar, es un número real. Y vamos a decir que ese valor TAU es a lo que vamos a llamar la torsión. Eso representará el módulo del vector, derivada del vector binormal con respecto al parámetro longitud de arco. Vamos a ver por qué este módulo del vector representa a TAU. Estamos considerando que estamos obteniendo el módulo de nuestro vector TAU NU. Y esto lo podemos separar en lo que sería el valor absoluto de menos TAU por el vector, por el módulo del vector normal unitario. Como es un vector unitario, su módulo es igual a 1. Y en este caso, el valor absoluto del escalar TAU, pues es TAU. Entonces, este está representando el valor de la torsión. TAU es la torsión. Y es un valor escalar que a diferencia de la curvatura puede ser positivo o negativo. En este caso, cuando ambos vectores, tanto el vector normal unitario y principal, como la derivada del vector binormal con respecto a la longitud de arco, tienen el mismo sentido, es decir, son vectores paralelos, pero cuando tienen el mismo sentido, entonces TAU o la torsión tiene que tener el signo negativo, porque de esta manera menos por menos da más y entonces se cumple la igualdad. Por el contrario, si los vectores tienen sentidos opuestos, entonces el valor de TAU tiene que ser positivo para que de esta manera, al multiplicarlo por el signo menos, nos lleve a que se cumple la igualdad. Esto vamos entonces a anunciarlo de la siguiente manera. Vamos a decir que TAU o la torsión es un valor escalar que puede ser positivo o negativo y representa o indica una razón de cambio. Una razón de cambio, en este caso, de la dirección del vector binormal. Por ser unitario, este vector, su módulo magnitud es 1, entonces lo que estaría cambiando en él sería la dirección del vector. Vamos a estar midiendo, en este caso, la razón de cambio de esa dirección del vector binormal unitario por unidad de longitud de arco por unidad de longitud de arco medida sobre la curva, en este caso, la curva que representa la función vectorial RDS. Entonces, eso es lo que vamos a estar midiendo con lo que sería la torsión notada. En una curva, nuestro vector binormal unitario es el que sale del plano, es el que es vector normal al plano osculador, es decir, es el que sale del plano osculador en forma normal. Suponemos entonces que en una curva plana este valor no cambia puesto que el vector binormal en toda curva plana siempre mantiene la misma dirección a lo largo de todos y cada uno de los puntos de la curva entonces este vector siempre se mantiene paralelo a sí mismo, es decir, la dirección no cambia en él y por consiguiente toda curva plana tendrá una torsión cero. Al igual que en la curvatura existe el radio de torsión, en forma similar como para la curvatura existía el radio de curvatura, para la torsión tenemos también el concepto de radio de torsión y este lo representamos con signa y de nuevo va a representar el valor recíproco, en este caso a la torsión. A este valor le vamos a llamar el radio de torsión. Entonces, esto representará el radio de torsión. Vamos a ver en este caso que lo que acabo de mencionar, que toda curva plana tendrá siempre una torsión igual a cero. Entonces vamos a anotar aquí. que si la curva es plana, la torsión es igual a cero. Toda curva plana, aquella que está contenida totalmente en un plano, que tiene un valor en la torsión igual a cero. Un valor en la torsión de cero. Pues, el vector binormal momentario permanece constante, siempre paralelo a sí mismo, siempre paralelo a sí mismo en todo punto de la curva. Entonces, si se mantiene siempre paralelo a sí mismo, mantiene siempre la misma dirección y por consiguiente no hay cambio en la dirección del vector binormal unitario y esta derivada, es igual a cero. Entonces, estamos hablando de toda curva plana y del vector binormal que sale del plano que la contiene. Y ese vector binormal para cualquier punto de la curva siempre se mantendrá paralelo a sí mismo, es decir, la dirección en el vector no va a cambiar. Para una curva no plana, como en el caso de la hélice que mostré hace un momento, pues en este caso sí vamos a ver cómo hay un cambio en la dirección del vector binormal asociado a cada uno de los puntos de esta curva. Si es nuestro ejemplo de curva no plana, entre más abierta esta hélice, veremos que se puede percibir que el vector binormal asociado a cada uno de los puntos en ella, pues irá cambiando la dirección. Entonces, en el momento que vamos considerando ese vector binormal en todos los puntos de la hélice, vamos viendo cómo va haciendo esto. El signo de la torsión está asociado a la orientación de nuestra curva. Recuerden, el sentido de orientación de la curva puede ser positivo o negativo y está asociado a la dirección de movimiento que ya habíamos mencionado. Entonces, ese valor o ese signo de la torsión está asociado a la orientación de la curva. Vamos a enunciar lo que sería la tercera y última de las fórmulas Frenet-Cerret a partir entonces de lo que ya hemos mencionado que son la primera y la segunda fórmula Frenet-Cerret. Entonces, ya tenemos la primera y segunda fórmula Frenet-Cerret. Vamos entonces a enunciar la tercera fórmula Frenet-Cerret. Entonces, tenemos que para la tercera fórmula... Frenet-Cerret. Consideremos entonces la derivada por último de nuestro vector normal unitario principal con respecto a la longitud de arco. Entonces, esta sería la forma de llegar a obtener la tercera fórmula Frenet-Cerret. Para esto voy a derivar lo que sería el producto cruz que me lleva a la obtención del vector normal unitario principal, que es el producto del vector binormal cruz o por el vector tangente unitario. Entonces, el producto vectorial o el producto cruz de estos dos vectores unitarios nos lleva a obtener el vector normal unitario. Y esta es la forma en la que vamos a obtener la tercera fórmula. Vamos a decir entonces que aplicando la propiedad de la derivada a un producto vectorial, tendríamos que el vector binormal unitario va a multiplicarse el producto cruz o producto vectorial por la derivada del vector tangente unitario con respecto a la longitud de arco. Luego sumamos lo que sería la derivada del vector binormal unitario principal con respecto a S, producto vectorial o producto cruz por el vector tangente unitario. Entonces, aquí, si ustedes lo perciben, estamos haciendo uso de lo que sería la primera fórmula Frenet-Cerret, que es la derivada del vector tangente unitario con respecto a S, y de la segunda fórmula Frenet-Cerret, que representa la derivada del vector binormal unitario con respecto a S. Vamos entonces a sustituir lo que representan cada uno de estos valores utilizando la primera y segunda fórmula de Frenet-Cerret. Decimos entonces el que tenemos el vector binormal unitario, producto vectorial o producto cruz, por lo que sería la representación de DT1 de S, que es K, la curvatura, por el vector normal unitario principal. ¿Sí? Estamos enunciando la primera fórmula. Luego vamos a escribir lo que se representa en nuestra segunda fórmula, que sería menos K, entonces menos K por el vector normal unitario principal, producto cruz por el vector tangente unitario. Por las propiedades del producto vectorial o producto cruz podemos factorizar o sacar fuera del producto vectorial a lo que sería el valor del escalar. Entonces, aquí podemos nosotros representar de NNS como K, el escalar, que multiplica al producto vectorial de los vectores binormal y normal unitario principal. Y aquí también vamos a sacar fuera del producto al escalar y va a quedar nada más el producto del vector normal unitario por el vector tangente unitario. Si ustedes recuerdan, mencionábamos que en el producto cruz se cumple la propiedad de anticomuntatividad, entonces el producto que nosotros vemos aquí está representando al vector tangente unitario, pero con el sentido opuesto, ¿sí? Y en este caso está representando a menos el vector binormal unitario, ¿sí? Entonces vamos a sustituir los respectivos valores que representan esos productos por el vector... Vamos a tener entonces aquí la segunda fórmula Frenet-Seyrret, ahora la tercera, la tercera fórmula Frenet-Seyrret, y decimos entonces que está representada por la derivada del vector normal unitario con respecto a la longitud de arco, y esta entonces está enunciada de la siguiente forma. Podemos decir que es menos K, que es la curvatura, por el vector tangente unitario principal, y luego tenemos menos por menos, da más, aquí tendría más, más, dado la torsión, por el vector binormal unitario, el vector binormal unitario. Ya que tenemos esta, estamos enunciando ya la tercera fórmula Frenet-Seyrret, lo único que se hace es cambiar la posición, o cambiar los factores que era para poder tener el valor positivo primero, y luego restamos K en T1. Esta es la manera en que generalmente encontramos enunciada la tercera fórmula Frenet-Seyrret. es así, una fórmula en la que, si ustedes perciben, se involucran los tres vectores del triedro móvil, el vector tangente unitario, el vector binormal unitario, y el vector normal unitario. Y además se involucra a lo que serían la curvatura, el escalar curvatura y el escalar torsión. Esta tercera fórmula es como un resumen de la primera y de la segunda, en la cual podemos ver que se involucran estos conceptos, todo lo visto hasta este momento. Podemos, a partir de esta fórmula, también encontrar el valor de la torsión o el valor de la curvatura, y en este caso, una manera de hacerlo es la siguiente, para determinar el valor de la torsión utilizando la tercera fórmula Hacemos lo siguiente. Decimos que multiplicamos al vector derivado del vector normal unitario con respecto a la longitud de arco, multiplicamos producto escalado, producto punto, por el vector binormal. De esta manera, tenemos que ese producto nos llevaría a multiplicar este primer elemento, producto punto, vector binormal unitario, menos este segundo elemento, producto punto, por el vector binormal unitario, utilizando las propiedades del producto escalar o producto punto. Teniendo esta expresión, entonces decimos que para el producto punto, producto escalar de un vector por el mismo, esto representa el módulo del vector, el módulo del vector elevado al cuadrado. Y en este caso, el producto punto del vector tangente unitario y el vector binormal unitario tiene que ser cero, puesto que estos dos vectores son ortogonales y entonces el producto de dos vectores ortogonales nos da cero. Entonces, todo este término es cero escalar porque el producto punto de dos vectores ortogonales es cero. Como el módulo de un vector unitario es uno, entonces, aquí nos quedamos únicamente con el valor de da. Otro sí, esto es da. el módulo del vector binormal unitario es uno, entonces, por eso. En esta forma de obtener el valor de la torsión nos va a llevar a incluir el signo, en este caso, si la torsión es negativa, de esta manera vamos a encontrar el valor de la torsión con todo y signo. Cuando la obtuvimos a partir del módulo del vector de B, U, en DS, pues, como módulo de un vector el escalar siempre nos da un valor positivo, entonces, ahí teníamos que considerar que el signo debía ser aquel que permitiera que se cumpliera la segunda fórmula Freinet y Scherrer o que la igualdad que representa esta segunda fórmula pues se diera considerando un signo positivo o un signo negativo para la torsión. En este caso no necesitamos estar viendo cuál de los dos signos es el que satisface a la segunda fórmula Freinet-Serrer. Aquí directamente nos va a arrojar el signo que tiene el valor de la torsión y de una forma muy similar pueden ustedes también obtener el valor de la curvatura si en lugar de multiplicar a este vector por el vector binormal lo multiplicamos por el vector tangente unitario. Entonces, el término que se va a eliminar va a ser este al multiplicarlo por el vector tangente unitario estos dos vectores son ortogonales este término se va y al multiplicar por el vector tangente unitario aquí nos va a dar el módulo del vector tangente unitario elevado al cuadrado que al ser unitario también es uno y entonces nos va a llevar a el valor de la curvatura asociada a un signo menos es decir lo que estoy diciendo es que cuando se multiplica al vector derivada del vector normal unitario ahora por el vector tangente unitario lo que se tiene es menos K y es otra manera de llegar al valor de la curvatura que en este caso con el signo menos estas son en forma hemos enunciado ya las tres fórmulas Frenet-Serret la primera la segunda y la tercera aquí las podemos ver la primera la segunda y la tercera fórmula Frenet-Serret vamos a a retomar nada más lo que sería el concepto de circunferencia de curvatura para poder llegar a obtener la ecuación de esta circunferencia vamos a vamos a decir que cuando necesitamos encontrar la ecuación cartesiana de una circunferencia basta que se conozca el centro de la circunferencia y el radio de esta para poder llegar a la ecuación cartesiana de una circunferencia por consiguar si nosotros tenemos si nosotros tenemos lo que sería la circunferencia de curvatura circunferencia de curvatura entonces vamos a requerir de su ecuación cartesiana ecuación ecuación cartesiana de una circunferencia de una circunferencia requerimos entonces del centro de centro en h como acá una circunferencia vamos a partir de una primera circunferencia solo en el espacio de dos dimensiones entonces requerimos su centro coordenadas en dos dimensiones y radio entonces la ecuación cartesiana simplemente decimos que es x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado igual al radio al cuadrado para llegar a la ecuación cartesiana de nuestra circunferencia de curvatura vamos a considerar que para nuestra curva en términos de RDS o en términos de R de T podemos trabajar la función vectorial en términos del parámetro longitud de arco en términos del parámetro T lo que vamos a requerir para poder obtener la ecuación de esta será considerar un punto en la curva en el cual deseamos encontrar esa circunferencia tangente al interior de la curvatura al interior de la concavidad de la curva que le llamamos circunferencia de curvatura entonces vamos a dibujar nuestra circunferencia de esta manera aquí bueno ajá con mucha imaginación que esto es una circunferencia y vamos entonces a requerir del punto de tangencia un punto sobre la curva es decir vamos a considerar un valor para S que nos lleva a este punto o un valor para el parámetro T que nos llevará a este punto vamos a decir que ese es el valor S subíndice 0 y estamos nosotros colocados en este en este punto o si están utilizando la otra función vectorial en términos del parámetro T pues necesitamos conocer el valor de T que nos lleva a este punto de la curva entonces un T 0 cualquiera de estos dos funciones vectoriales nos permite conocer el vector de posición del punto donde deseamos encontrar a la curva tangente o circunferencia de curvatura entonces esa circunferencia va a tener este vector de posición que nos lleva al punto de tangencia ¿sí? vamos a entonces a decir que este puede ser rds o rdt y el vector de posición nos lleva al punto pero necesitamos conocer el vector que nos permite llegar hasta el centro de la circunferencia entonces necesito de un vector cuya magnitud voy a poner acá cuya magnitud sea el radio de la circunferencia y cuya dirección sea un vector que apunta que apunta al interior de la concavidad de la curva ese vector entonces es el vector normal unitario principal y el valor de la magnitud de este vectorcito tiene que ser el radio de curvatura por consiguiente el producto del radio de curvatura por el vector normal unitario principal será el vector que representa el que va del punto de tangencia al centro de la circunferencia la suma de estos dos vectores nos lleva al vector de posición que representa al centro de la circunferencia entonces el vector de posición del centro de la circunferencia será este el vector de posición voy a tener que el vector de posición será este y decimos que es el vector de posición del centro de nuestra circunferencia vamos a considerar entonces que si la curva a la cual este estamos calculando esta circunferencia tangente o circunferencia de curvatura en un punto de ella es una curva plana entonces está toda la curva contenida en el plano y la circunferencia también estará contenida en el mismo plano osculador que contiene la curva plana por consiguiente la ecuación cartesiana de la circunferencia de curvatura ecuación cartesiana de la circunferencia de curvatura la podremos obtener a partir de su centro y del radio que conocemos vamos entonces a anotar lo siguiente el centro de la circunferencia tendrá como vector de posición aquel vector que obtenemos de sumar al vector rds0 rds ajá el vector rho radio de curvatura por el vector normal unitario principal que es el que indica siempre al interior de la concavidad de la curva entonces estamos multiplicando un vector unitario que es el que da la dirección por un escalar que en este caso es el radio de curvatura que representa el valor del radio de nuestra circunferencia de curvatura aquí vuelvo a repetir el vector de posición puede ser un vector que está en términos del parámetro s es decir que lo obtenemos a partir de un valor en la longitud de arco o lo podemos obtener a partir de un valor en el parámetro t entonces podemos estar conociendo las componentes escalares de este vector de posición asociado a un punto de la curva rds o rdt si puede ser cualquiera de estos dos entonces vamos a poner aquí que puede ser también en términos del parámetro t y aquí tendremos que sumarle el vector que representa el radio de la circunferencia de curvatura este vectorcito tendrá como componentes escalares lo que como coordenadas tiene el centro de la circunferencia ya conocemos las coordenadas del centro ahora vamos a llegar a la ecuación cartesiana de la circunferencia la ecuación cartesiana de esta circunferencia de curvatura si se encuentra en r2 será solamente una ecuación toda curva en el espacio de r2 tiene como ecuación cartesiana una única ecuación entonces ecuación cartesiana de la curva de la circunferencia de la circunferencia de curvatura circunferencia de curvatura entonces esta suma de vectores en realidad nos lleva al valor de h como acá y en este caso el radio va a representarse por el radio de curvatura x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado y aquí el radio de curvatura al cuadrado es igual a c h coma k es el centro de la circunferencia estas son las coordenadas del centro que se obtiene por esta zona de vectores y el radio es ro el radio de curvatura radio de curvatura entonces ese es el caso de tener una curva plana entonces podemos representarla toda en un espacio de dos dimensiones si la curva si r de s o r de t porque puede ser cualquiera la representación de nuestra curva es una curva en el espacio es una curva en el espacio de tres dimensiones entonces la circunferencia de curvatura también lo está de curvatura en r3 se representan con dos ecuaciones cartesianas recuerden que toda curva en r3 requiere dos ecuaciones cartesianas para su representación y quienes son estas ecuaciones cartesianas pues son las ecuaciones de dos superficies respectivamente cuya intersección es en este caso la circunferencia entonces quienes van a ser esas dos superficies cuya intersección es la circunferencia pues van a ser una esfera que tenga que tenga el centro que se obtiene a partir de esta suma de vectores entonces esto nos va a llevar no al centro de 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 una este de una circunferencia en principio sino primero vamos a considerarlo como el centro de una esfera y luego esa esfera estará haciendo este cortada o habrá intersección con lo que sería un plano ¿quién es ese plano? pues es el plano oscurador representado en ese punto de de tangencia donde la circunferencia es tangente a nuestra curva pues vamos a utilizar aquí la ecuación de una esfera Z menos L al cuadrado ¿sí? en este caso ya sus centros se encuentran como un punto en tres dimensiones y el radio de la esfera volverá a ser este lo que es el radio de curvatura elevado al cuadrado esta esfera está siendo o hay intersección con lo que sería un plano entonces aquí vamos a representar la ecuación cartesiana de un plano y en este caso este plano es el plano oscurador entonces aquí tenemos la ecuación del plano oscurador y aquí tenemos la ecuación de una esfera entonces la intersección de dicha esfera con el plano oscurador pues va a ser la circunferencia de curvatura que andamos buscando las coordenadas del centro de la esfera pues serán en este caso las coordenadas de la circunferencia de curvatura entonces el centro de la esfera tiene las las coordenadas hkl y se obtienen a partir del vector de posición que representa esta suma de vectores entonces ahora este vector de posición nos lleva al centro de la esfera y en este caso este el radio de curvatura pues representa el radio de la esfera ajá centro de la esfera y se obtiene de este vector puede ser de nuevo vuelvo a hacer énfasis en que pueden ustedes obtener el vector de posición del punto donde estamos colocados o donde se desea encontrar la circunferencia de curvatura o circunferencia tangente a la curva ajá pero en este caso pueden ustedes utilizar cualquiera de las funciones vectoriales el radio de curvatura y el vector normal unitario esta es la forma de llegar a conocer las coordenadas del centro de nuestra circunferencia de curvatura y el radio de la esfera es también el radio de la circunferencia si ustedes se dan cuenta este valor es ro ajá el radio de la esfera es ro ajá el radio de curvatura radio de curvatura ajá radio de curvatura el recíproco de lo que sería la curvatura recuerden esto que ro es el recíproco del valor de la curvatura entonces teniendo los valores de ro y conociendo de esta forma las componentes del vector de posición del centro pues conocemos las coordenadas del centro y llegamos entonces a establecer la forma de representar las dos ecuaciones de una circunferencia que en este caso ahora se encuentra en R3 porque la curva asociada a ella pues es una curva en un espacio de tres dimensiones y por consiguiente esta circunferencia también estará en un espacio de tres dimensiones esto es básicamente lo que vamos a estar trabajando con cualquier curva que pueda ser representada en términos del parámetro longitud de arco y a la cual le vamos a aplicar el cálculo de los vectores del triedro móvil a partir de las fórmulas Frenet-Cell vamos a ver un ejemplo para que podamos aplicar las fórmulas Frenet-Cell y C-R-Tener y tener entonces todo lo que habíamos obtenido antes para una curva y en este caso aquellas que habían sido representadas con el parámetro T vamos a obtener el triedro móvil y vamos a obtener el valor de la curvatura el valor de la torsión el valor de lo que serían las ecuaciones que representen la circunferencia de curvatura asociadas a algún punto de la curva y también podemos determinar las ecuaciones cartesianas del plano osculador del plano rectificador o rectificante y del plano normal asociados a un punto de la curva tal y como lo hicimos en su momento cuando trabajamos con la función vectorial en términos del parámetro T para una curva entonces vamos a ver lo siguiente tenemos que este en este caso vamos a considerar el siguiente ejemplo un ejemplo este no lo quiere escribir vamos a ver si este lo quiere hacer tenemos el ejemplo entonces tenemos que obtener el triedro móvil es decir obtener los vectores tangente unitario principal binormal unitario principal la curvatura la torsión el radio de curvatura torsión y el radio de torsión que más vamos a ver entonces y las ecuaciones las ecuaciones cartesianas o la ecuación cartesiana la ecuación cartesiana cartesiana del plano osculador rectificador o rectificante osculador rectificador binormal en el punto t igual a pi medios en el punto t igual a pi medios de la curva cuya ecuación o cuya función vectorial es y vamos a partir de una ecuación vectorial en términos del parámetro t vamos a decir que nuestra ecuación vectorial es coseno de t y más vamos a colocar entonces aquí me parece raíz de 8 t en j más el seno de t en k si ustedes identificaron ya es una hélice y este en este caso partimos de una función vectorial en términos de t entonces lo que nos falta decir es utilizar rds y las fórmulas frenet ser para obtener todos estos valores ya lo hemos hecho a partir de la función rdt ya sabemos cómo obtener el vector tangente el vector binormal y el vector normalmente principal curvatura torsión pues ahora vamos a utilizar las fórmulas frenet y ser y para ello entonces vamos a requerir obtener la función vectorial en términos del parámetro longitud de arco ya lo podemos realizar utilizando la función longitud de arco entonces vamos a llegar a la función rd que requerimos para poder llegar a esta función pues necesitamos determinar lo que sería el r' o el vector velocidad o vector tangente a partir de nuestra función vectorial entonces obtenemos el vector velocidad o vector tangente es decir el r' prime derivemos entonces la función coseno derivemos la segunda componente que es raíz de 8 y derivemos la tercera componente tenemos entonces ya para esta curva que es una hélice obtenemos ya el vector velocidad o vector tangente vamos a obtener el módulo de dicho vector porque este representa la rapidez entonces requerimos de este valor para poder utilizar la función longitud de arco y derivemos que digamos obtengamos el módulo y entonces esto es seno cuadrado de t más 8 más coseno cuadrado de t y en este caso obtenemos la raíz de estos valores seno cuadrado de t más coseno cuadrado de t está anunciando la identidad trigonométrica de pitágoras o la pitagórica y esto entonces es 1 la suma de seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a la unidad y en este caso estamos sumando 8 entonces tenemos la raíz de 9 por consiguiente r' es igual a 3 raíz de 9 es 3 entonces aquí tenemos que r' de t es igual a la raíz de 9 y en este caso es 3 y ya sabemos que la hélice como la circunferencia y la recta suelen tener un valor en la rapidez igual a un valor constante entonces esto facilita el uso de la función longitud de arco función longitud de arco que nos permite llegar a obtener la función en términos del parámetro longitud de arco pues la función longitud de arco es aquella que permite que s quede como una función de t y como logramos esto utilizando la integral en la parte inferior podemos poner cualquier valor constante decimos que es una norma simple que sea el valor cero y en el límite superior de la integral colocamos la variable t o el parámetro t la rapidez quedaría en el integrando y nada más hacemos un cambio de variable para que no utilicemos t de nuevo y aquí entonces integramos con respecto a este esto entonces va a quedar que s de t va a ser igual a la integral de cero a t de tres diferencial de tau queda entonces tres tau el valor entre cero y t tres tau evaluado entre cero y t pues queda tres t menos cero entonces este nos lleva a esta función s queda en función de t s es igual a tres t al despejar t entonces queda que t es igual a s entre tres este es el valor que vamos a sustituir en r de t aquí tenemos nuestra función rt original rt original entonces vamos a decir que ahora vamos a tener la función r de s y va a quedar como coseno en lugar de coseno de t pues vamos a decir que esto va a ser coseno de s tercios esta sería la componente y luego y luego vamos a tener más la raíz de ocho por el valor de t que es s entre tres esto será en j y más el tercer elemento la tercer componente seno de t y en lugar de t vamos a colocar s tercios y esto ya es una función en términos de el parámetro longitud de arco ahora partiendo de la función en términos del parámetro longitud de arco podemos ir calculando los respectivos vectores de triedro móvil que son el tangente unitario el normal unitario y el binormal ¿cómo lo vamos a hacer? bueno ya decíamos que la primera derivada de esta función vectorial ya representa el vector tangente unitario entonces si deseamos obtener el vector tangente unitario basta que derivemos o que obtengamos la primera derivada de este vector esto entonces representará aquí nada más tengan mucho cuidado cuando estén derivando cualquiera de las funciones trigonométricas en las cuales su argumento es algo más que nuestro parámetro tiene que aplicar la regla de la cadena tenemos entonces que la derivada de coseno es menos seno de S tercios pero debemos derivar ahora S tercios con respecto a S entonces nos va a quedar un tercio que es la derivada de S tercios con respecto a S por menos seno de S tercios para S ahora derivemos la segunda componente que se nos queda nada más raíz de 8 entre 3 para J y la derivada de la función seno hacemos lo mismo aplicamos la regla de la cadena y entonces tendríamos más un tercio por el coseno de S tercios de K ya que tenemos el vector derivada de R' de S este ya representa el vector tangente unitario este ya es un vector que les garantizo tiene como módulo la unidad entonces este es nuestro vector tangente unitario como tenemos el vector normal unitario recuerden ustedes la manera de obtener el vector normal unitario va a ser a partir de la segunda derivada con respecto a S de nuestra función vectorial pero en este caso la segunda derivada ya no es un vector unitario entonces lo único que necesitamos es obtener el vector unitario de este y este se obtendrá multiplicando al vector R' R' por el recíproco de su módulo esta será la manera que obtengamos al vector normal unitario pues entonces hagamos lo propio y obtengamos la segunda derivada R' de la función vectorial que representa esta hélice que es nuestra curva entonces al obtener la segunda derivada estaremos derivando la función seno y es su argumento entonces de nuevo tendremos que la derivada del argumento es un tercio un tercio que multiplica este valor entonces nos dará menos un tercio un tercio será menos unoveno derivada de seno coseno de S tercios esto en I luego derivemos este valor es constante entonces al derivar de la norma nos queda cero en la componente J y aquí apliquemos de nuevo la regla de la cadena entonces derivada de coseno es menos seno y la derivada del argumento un tercio que multiplica un tercio sería unoveno o el seno de S tercios en K ya tenemos ya tenemos las tres componentes de nuestro vector R y prima obtengamos el módulo de este vector requerimos del módulo del vector para obtener su vector unitario entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a decir que estamos multiplicando al cuadrado ajá este término coseno cuadrado de S tercios aquí está entonces lo voy a dejar indicado por la siguiente razón miren vamos a tener el cuadrado de la primer componente la componente y el cuadrado de la segunda componente entonces aquí en realidad también tenemos menos unoveno al cuadrado por el seno o cuadrado de S tercios ajá se dan cuenta podemos actualizar aquí entonces tendremos que R bi prima de S así nos lleva a en realidad aquí el signo lo perdemos unoveno al cuadrado que multiplica a coseno cuadrado de S tercios más seno cuadrado de S tercios esta es la identidad trigonométrica de esta ahora de nuevo y entonces podemos decir que R bi prima de S es el módulo del vector como un módulo de vector siempre nos da un valor positivo es un escalar positivo entonces en este caso nos quedamos solamente esto es la unidad ajá esto es uno entonces nos quedamos únicamente con raíz de un noveno pues que diga raíz de un noveno al cuadrado pues es un noveno entonces ya que tenemos este módulo ya podemos decir que el vector normal unitario que es el vector unitario de R bi prima va a ser igual a R bi prima que está entre un noveno entonces nos va a quedar menos coseno de S tercios en I más cero J menos un noveno entre un noveno pues va a quedar solo seno de S tercios en K este es el vector que representa el vector normal unitario ¿si? estos vectores aún no los hemos evaluado en algún punto en particular de la curva simplemente en forma general son los vectores normal unitario y tangente unitario ahora ¿qué debemos hacer para obtener el vector binormal? para poder obtener el vector binormal unitario voy a hacer el producto cruz respectivo entre los vectores tangente unitario y normal unitario y esto nos llevará al vector binormal unitario bueno entonces voy a borrar esta parte para poder revisar el producto vectorial o producto cruz de esos dos vectores vamos a dejarlo hasta aquí entonces vamos a hacer lo siguiente el vector binormal unitario lo obtenemos entonces de este producto cruz tangente unitario cruz normal unitario para mencionar lo siguiente como vamos a requerir derivar este vector binormal unitario para poder aplicar lo que sería la segunda fórmula Frenet-Zerret esto es necesario que nosotros trabajemos con este producto cruz sin derivar en este caso porque que diga sin evaluar en algún punto en particular porque como voy a requerir de derivarlo entonces debe de quedar en función de S para que se pueda derivar posteriormente entonces vamos a ver obtenemos aquí está el vector tangente unitario es este el valor pues vamos a colocar nuestro vector menos un tercio seno de S tercios más raíz de 8 tercios ajá luego aquí perdón aquí no va el más sino simplemente estamos colocando las componentes voy a separar un poco si me lo permite el espacio la segunda componente y aquí un tercio de de coseno y coseno de S tercios ahí está este es el vector tangente unitario este es nuestro vector tangente unitario ahora coloquemos aquí aquí recordemos el primer renglón son los vectores el que diga los vectores unitarios I J y K aquí con sus signos alternados el segundo vector es el vector tangente unitario y el tercer renglón representa al vector normal unitario entonces aquí está el vector normal unitario el tercer renglón sería menos coseno de S tercios aquí cero y acá menos seno de S tercios ahí está entonces realicemos el producto vectorial de estos dos vectores y tendríamos entonces como resultado a nuestro vector binormal vamos entonces para obtener la componente en I producto cruzado vamos a pasarlo por cofactores entonces para I vamos a hacer el producto cruzado aquí tendríamos entonces menos raíz de ocho tercios seno de S tercios esto por esto menos esto por esto entonces tendríamos este valor en I para J para J tendríamos el valor recuerden que hay que multiplicar en este caso por menos J entonces la manera que integro el signo es haciendo el producto cruzado al revés entonces vamos a decir que menos un tercio de coseno cuadrado sería menos un tercio coseno cuadrado de S tercios esto por esto menos esto por esto menos por menos da más y por menos entonces sería menos entonces creo que podemos factorizar ese menos un tercio y nos va a quedar multiplicado de esta así y en J podemos simplificar utilizando de nuevo la identidad trigonométrica de Pitágoras para la tercer componente la componente en K vamos entonces ahora a realizar el producto cruzado de esta manera y entonces tenemos cero menos este menos por menos da más raíz de ocho tercios coseno de S tercios esto para acá si ya simplificamos la segunda componente esto normal nos queda raíz de ocho tercios seno de S tercios en I luego aquí nada más nos queda menos un tercio en J y luego aquí nos queda raíz de ocho tercios coseno de S tercios en K ese es el vector que representa el vector binormal unitario entonces ya tenemos nuestros tres vectores del triadromo el tangente unitario el normal unitario que está aquí y el binormal unitario principal todos en forma general pueden ustedes evaluarlo para algún punto en particular de la curva dándole un valor específico a la S y entonces obtendrían los vectores en un punto de la curva vamos a ver que como lo hacemos entonces ya los tres vectores binormales pero lo que sería la curvatura la torsión y el radio de torsión no los hemos obtenido bueno de alguna manera ya la tenemos pero no hicimos el fácil cuando se obtuvo esta este valor el módulo del vector el rey y prima esto representa la curvatura este representa acá recuerden es la derivada del vector tangente unitario con respecto al parámetro longitud de arco eso decíamos es el rey y prima de S el vector tangente unitario es R por consiguiente R y prima es la derivada del vector tangente unitario con respecto a S el módulo de este vectorcito representa entonces la curvatura ya tenemos entonces el valor de la curvatura que es igual a 1 menos cabe decir que como ya les había mencionado una hélice en este caso una hélice circular como la que estamos trabajando va a tener un valor de la curvatura constante entonces el valor de la curvatura esto es la curvatura una curvatura la curvatura toma el valor de un noveno y el radio de curvatura por consiguiente será el recíproco a este valor entonces el radio de curvatura aquí no lo mencionamos pero el radio de curvatura pues tendrá que ser R igual a al valor al recíproco de la curvatura y en este caso pues va a tener un valor de 9 ese sería el valor del radio de curvatura este es el valor de la curvatura ahora ¿cuál será el valor de la torsión? para poder obtener el valor de la torsión podemos hacer lo siguiente como ya lo había mencionado vamos a decir que la torsión se puede obtener a partir de decir la torsión es el módulo del vector derivada del binormal unitario con respecto a la longitud de A y el signo porque este siempre nos va a dar un valor positivo como módulo de un vector siempre es un valor positivo el signo lo vamos a deducir de aquel que satisface a la segunda fórmula de Frenet-Seyr ya sea positivo o negativo vamos a ver cuáles de estos dos valores satisfacen a la segunda fórmula y de esa manera decimos qué valor tiene la torsión o bien podemos obtenerlo de manera directa como lo mencionamos hace un momento usando lo que sería la tercera fórmula Frenet-Seyr vamos entonces a ver necesito la derivada del vector binormal unitario con respecto a la longitud de arco entonces obtengamos este vector el vector derivada del vector binormal con respecto a la longitud de arco derivemos entonces derivada de seno es coseno este signo que no lo pegamos y hay que derivar aplicar la regla de la cadena por consiguiente hay que derivar al argumento entonces esto nos va a quedar menos raíz de 8 tercios por un tercio será raíz de 8 entre 9 de coseno de S tercios en I la primera derivada ya la obtuvimos ahora derivemos la segunda componente que es una constante y pues nos va a la cero al derivarla con respecto a S y en la tercera vamos a obtener menos raíz de 8 tercios por un tercio sería raíz de 8 novenos la derivada de coseno es menos seno entonces este signo ya lo lo integra y tendríamos S de 3 acá si percibe el vector derivada del vector binormal con respecto a S y el vector normal ¿sí? menos coseno menos coseno luego cero en J luego menos seno son vectores paralelos y los dos tienen el mismo sentido entonces si deseamos que satisfagan a la segunda fórmula de Frenet-Serret tenemos que decir que para que se satisfaga la segunda fórmula de Frenet-Serret que nos dice la segunda fórmula la segunda fórmula Frenet-Serret nos dice que el vector derivada del vector binormal con respecto a S debe ser igual a menos el valor de la torsión del escalar por el vector normal comentario si estos dos vectores tienen el mismo sentido son paralelos obviamente pero en este caso incluso tienen el mismo sentido entonces para que esta igualdad para que siga satisfaciendo esta igualdad el signo de la torsión debe ser negativo de manera que menos por menos da más y entonces ambos vectores siguen teniendo estos signos coincidiendo es decir lo que estoy diciendo es lo siguiente vamos a poner aquí nada más que necesito al vector normal y lo tenemos aquí entonces voy a borrar hasta esta parte lo que estoy diciendo es que para que satisfaga la segunda ecuación debemos decir lo siguiente este vectorcito me queda aquí menos raíz de 8 ese vectorcito vamos a ver aquí tau es igual a por consiguiente tau este vectorcito sería raíz de 8 novenos al cuadrado por el coseno cuadrado de ese tercios más cero más raíz de 8 novenos al cuadrado por el seno cuadrado autoricemos ese raíz